Buenísimos días, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Estoy empezando este vlog después de sacar a Pluto cuando termine el anterior. Es que, ojo, lo había visto tan largo que digo, mira, como hoy también quiero, pues bueno, compartiros algunas cositas, pues ya está. Pues entonces, además estoy ahí como muy a tope porque ayer puse una encuesta en Instagram diciendo, a ver, ¿qué os gustan más? Os gustan más los vlogs, los vídeos así de consejos, tips, tal, una fusión de todos y salieron los vlogs a tope. Entonces, claro, pues una se motiva. Buenos días. Me da un café. Muy bien. Y nada, que eso que digo, mira, pues ya está, pues voy a grabar, que me apetece. Me habéis motivado, me motiváis. Y, ah, esta soldadera que os dije en el anterior vlog, que se iba a nombrar. Esta soldadera me ha regalado mi hermano por mi cumpleaños. A él le encanta esta marca y siempre que se la he visto le he dicho, me encanta, porque es que me gusta mucho. Y le digo, además, ahora que me gustan así las cosas también, me gusta, sí, que hay ropa que me gusta así como más grandota. Y me la regaló. Me dice, te he cogido la más grande de todas y yo en plan, oh, la más grande, en serio. Pero luego me la he puesto y digo, ay, me encanta, me encanta. Además, está personalizada porque, mirad, bueno, mirad por detrás como es de chula. Es que además es tipo, digo, ah, pues es que así tipo vestido. O sea, es así grandota, pues tipo vestido, me la puedo, o sea, no para esto, pero... Llevo el pijama de abajo y os lo he enseñado. Es una soldadera vestido. Que digo, que mirad por detrás, que es súper bonita. Y lo que tiene chulo es que esta parte de aquí, si tú entras en Spotify y en la parte de la cámara, ahora, o sea, abres la cámara dentro de Spotify y enfocas esta parte de aquí, te sale una canción. Y es una canción súper bonita que eligió mi hermano para mí. Entonces hizo que se personalizase la soldadera con esa canción. Entonces si tú coges Spotify y pones aquí, pues te salta la canción. Así que bueno, pues es que es un detalle muy bonito, muy bonito. Y nada, bueno, me voy a duchar ya, me voy a cambiar. Y vamos a empezar porque tengo ahora mucho trabajo de Reset & Go. Me tengo que poner. Ayer por la tarde estuve con AP a tope. ¿Os acordáis que os dejé una reunión esta larga que es por un proyecto dentro de AP? Y bueno, vamos a hacer algunas cosillas muy chulas. ¿Cómo me quedan las gafas? Y ahora voy a tope con Reset & Go, ahora por la mañana. ¿Qué sois? ¿Tienes gafas sí? ¿O tienes gafas no? ¡Qué gafas! Ya estoy, me voy a maquillar. Ha llegado el momento. Ya me he dado una ducha, todavía no he desayunado. Pero voy a... Es que he dicho, mira, primero me voy a duchar, me voy a maquillar y ya luego me he preparado el desayuno. Me voy a poner, mirad lo que hago últimamente con el tema del maquillaje. Tengo esta cajita donde me guardo todo y así no se me va por todo el cajón. Pero lo que hago es ponerme este protector solar con color y esta base de maquillaje de Fenty que me encanta. Porque además tiene, o sea, dura muchísimo y no me da la sensación de que se cuartea. Que es que a mí muchas bases de maquillaje que al final del día noto como que me estira la piel, que se ha quedado ahí como un poco tiesa, ¿sabéis? Entonces eso no me gusta. Y la fusión, estos dos me encantan. Porque además el protector solar es muy importante. Entonces me pongo protector y base de maquillaje. Y hago una fusión. Y aquí estás. Hago así. ¿Ves? Así y... ¿Me he dado directamente? Sí. Ya me he dado todo. Y ahora ya me lo aplico. Vamos a ver también a por los peques. Pero antes yo tengo que ponerme en plan intensa con reset and go. Y entonces necesito estar muy concentrada para un tema. Luego, digamos, se quiere comprar unas chancretas porque se le han roto las que tienes. Así como por un lateral. Y entonces eso lo vamos a hacer solos. Y luego ya iremos a recoger a los peques que tengo ya ganas de verles. Es solo una... O sea, ha sido solo una noche, ¿eh? Que los hemos dejado. Pues también a los yayos también nos apetece mucho estar con ellos. Y a los peques también, claro, estar con sus yayos. Y se lo pasan en grande. Y disfrutan un montón. Pero cuando me levanto por la mañana, que normalmente siempre voy a cerrar la puerta. Cuando no están, pues no les tengo que cerrar la puerta. Y veo sus camitas vacías y es... Ahora me tengo este contorno de ojos de Benefit. Que tengo que comprarme uno nuevo porque casi no me queda. Hago así, ¿veis? Hago así. Me lo poso un poco. Y ahora lo distribuyo con el dedo. Así a toquecitos. Este es el maquillaje que me hago así para el día a día. Pero últimamente hay varios días de la semana que no me maquillo. No me maquillo con base de maquillaje, polvos de sol y todo eso. Simplemente me doy un poquito de colorete aquí. Pestañas, cejas y ya está. Porque los días que hace mucho calor me da más pereza. Y ahora, para que todo se fije bien, utilizo estos polvos de Too Faced. Que es la primera vez que los compro, pero ya los llevo utilizando bastante tiempo que además duran un montón. Y me parece que también están genial porque te hace así como un efecto glow, que dicen. Y yo ya sabéis que vas de maquillaje lo justito. Pero a mí lo que me gusta es que hace que el maquillaje dure más. Y como yo me maquillo por la mañana y ya hasta por la noche, como me imagino que muchas de vosotras. Pues bueno, estos polvos me gustan. Tampoco he probado... Creo que probé una vez los de Clinique y también me gustan. No, o sea, no soy yo muy exquisita para estas cosas. Me fío de las profesionales. A mí me dicen, estos funcionan bien. Y yo digo, pues ahora, pues estos. Ya está. Y ahora me aplico los polvos de sol. Que estoy utilizando estos, que se llaman Ola, de Benefit también. Benefit es una marca que me gusta bastante. Y estos polvos de sol ya los llevo utilizando muchísimo tiempo. Esta no sé si es la quinta vez que me los compro o más. Porque me gustan mucho y duran bastante. Igual también porque no los uso todos los días. Por eso igual también me duran mucho. Depende también, depende del tiempo, depende de cuántos días los uses. Ahora me pongo el colorete. Ahora el colorete que estoy utilizando este, de que ya se me ha roto la tapa, de Fenty. Fenty Beauty Creamy. Ups, creo que me he pasado. Sí. No me maquillo así todos los días, eh. Hoy estoy aplicándome más productos. Hay veces que me pongo muchos menos, como os he dicho antes. Tengo como, eh, lo que os he dicho antes de pestañas, cejas, colorete y el vaso malabial. Y ya tengo otra rutina, que es una, es un intermedio entre la primera y esta que me estoy haciendo hoy. Y luego tengo esta. O sea, tengo tres diferentes. Esta es la que menos me hago. Pero hoy he dicho, venga, la voy a enseñar. Vamos a maquillarnos a tope, o lo que es para mí a tope, claro. Hay gente que se aplica muchísimos más productos. Estas sombras, esta paleta de Fenty, Fenty Beauty, se llama Snap Shadows. Y lo que hago es aplicarme primero la rosita, la que es, me aplico, me aplico la que es rosita, claro, por todo el pálparo de una manera muy sutil. Ahora me pongo el eyeliner, no sé si los pasos son correctos, pero yo lo hago así. Ya está. Ahora me voy a poner la sombra que es más oscura, en la parte exterior del párpado. Y ahora, ahora lo difumino con la sombra rosa clarito. Y me pongo un poco de brillo. Aquí, con el dedo. En la parte interior del párpado me pongo un poquito de brillo. Y ya está. Así queda. Ahora, ¿qué me queda? Las pestañas de repasar las cejizas. Utilizo las Paradise de L'Oreal. Bueno, me faltarán también los labios, pero lo tengo abajo. Venga, vamos a ponernos un poquito de iluminador. Aquí, un pelín solo. A ver qué tal. Ahora que lo he visto. Venga. Para las cejas utilizo este. Que se llama Goof Proof Brown Pencil de Benefit. Ya está. Ahora se vuelve a guardar todo en la caja. Nos quitamos la diadema, que el otro día me dijo una chica. Dice, yo también la tengo. Y mi marido me dice que parezco la estatua de la libertad. Y digo, pues mira. Oye, bolseras. Esta también. Me faltan los labios, los pendientes y el collar. Y ya estaría. Voy a hacerme el desayuno antes de continuar. Ahí mejor. Y os voy a enseñar lo que me voy a hacer hoy. En un plato hondo, pongo un huevo completo y pongo la clara de otro huevo. Ahora, tapo el plato y lo meto al microondas. Después voy a coger una piadina de espelta. Esta. Y la voy a partir por la mitad. Luego la meto en el microondas para que se caliente un poco. Cojo un tomate. Que este es, os acordáis que lo guardé ayer. Que había sobrado. Pues cojo un poquito de este tomate. Que ya va alineado. Ah, no. Que no lo puedo poner todavía que tengo que calentar la piadina. Mientras llego aquí al ordenador. Porque tengo que estar, porque quiero revisar unas cosas. Quiero empezar ya. Y mientras desayuno también. No es lo que más me gusta. Pero bueno. Pero hoy es necesario. Así que voy a poner las gafas. Vale. Esto en negrita. Lo he puesto tres minutos, pero lo voy a poner un pelín más. Para que se haga la llena. Ahora os enseñaré cómo ha quedado el huevo. Primero voy a calentar la piadina un poquito. Perfecto. Ahora le pondré un poquito de... Bueno, no le voy a poner sal porque como el tomate ya está alineado. No le voy a poner sal. Nada. Esto se calienta muy poco. Y ahora... ¡Y listo! ¿Ves? Ahí está. Mi desayuno. Ya vamos en el coche. Oye, buenísimo el desayuno. No sé si os lo he dicho, pero estaba impresionante. ¿Te has visto mi desayuno, Diego? Sí. Yo tenía muy buena pinta. Estaba. La piadina de espelta con huevo. Lo he hecho al microondas. Ya veis cómo ha quedado. Además queda perfecto, eh. Lo he metido creo que tres minutos en el microondas. Pero ya depende de cada microondas. Podéis ponerle dos minutos. Miráis a ver qué tal. Luego ponéis un poquito más y así. Y tomate. Igual también estaría súper rico. El otro ya me lo hice en vez de tomate con jamón serrano. Ay, también buenísimo. Lo que pasa es que llena, eh. Ya os digo que llena bastante. Bueno. Vamos a tomar... Bueno, no sé qué decir para el café. Es que estamos en esa hora entre que el café ya no pega, pero... El café pega a todas horas. El café pega a todas horas, dice Diego. Porque no le gusta. Y igual me tocó, ¿sabes lo que me voy a tomar? Un té matcha. Que últimamente estoy así como que me apetece. Un té matcha. Sí, un té matcha con bebida de avena. Fresquito. Eso me voy a tomar. Ay, sí, eso me apetece. Oye, estoy viendo ya en Instagram personas que están haciendo vídeos con todos los materiales de la vuelta al cole y me está generando un poquito de ansiedad. Todos comprando rotuladores, libros, forros. Y yo no tengo nada, pero es que, no sé, siento que falta un montón, ¿no? Es que falta un mes. O sea, no sé. Parece un poco pronto. Me dice Diego que no te dé la ansia, claro. No te dé la ansia, vida. Que tú vives muy tranquilo con esas cosas. Al final no me he pedido el té matcha, que por cierto me lo pido no con bebida de avena, sino con bebida de coco. Que lo probé el otro día, estaba buenísimo. Pero me he pedido un frappuccino sin nata, sin nata, con bebida de coco y vainilla. Vainilla sin azúcar. Ya sabes, ya lo sabes. Es que tenemos a Raúl por fin. Que hacía que no lo veíamos un montón. Pero un montón, ¿eh? Hacía que no lo veíamos. De hecho, cuando hemos entrado ha sido... ¡No puede ser! Bueno. Bueno, Diego se ha pedido el café de siempre, que es un moca blanco y un bocadillo, que este bocadillo está buenísimo. Este bocadillo le encanta. Esto es espectacular, esto. Sí. Y yo el frappuccino con bebida de coco y vainilla sin azúcar. Me ha dicho que la bebida de coco de aquí ha llevado un poquito de vainilla, pero yo le meto un poquito más. Nunca es suficiente vainilla, no lo escucho. Ahí disfrutando de su bocadillo. Estoy muy mundo. Escucha, escucha, prueba esto. Esto sí. Está muy bueno. Sí, ¿no? Sí. Es impresionante. Pensaba en la coco con vainilla. Mmm. Coco, vainilla y café. Explícame. Oye, mirad qué monada. Acabo de pasar por Natura y he visto este diario de gratitud que me parece súper bonito. Y al lado el mini diario de gratitud. O sea, está en grande, en pequeñito y además también en rosa. Y acabo de ver que también tienen cositas de papelería que os voy a enseñar. Mirad. Voy a quitar el audio porque igual aquí me salta el copyright. Pero os lo enseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De vuelta en casa, me he hecho una coleta. Me da un calor tremendo. Me voy a poner... O sea, voy a poner... Mirad lo que hemos comprado. En Natura, precisamente. Hemos comprado... Esta base para poner incienso que hemos comprado de lavanda. Y aceite esenciales para el humedificador de lavanda y sándalo porque digo, ya que voy a poner incienso de lavanda, pues compro el aceite también parecido para que no haya una fusión aquí de diferentes olores. Entonces, yo le voy a poner este. Entonces, yo le voy a poner este. A ver qué tal. A ver si nos gusta. Pero he puesto de las... Oye, qué monadita, ¿eh? Está chula así como tipo mármol. Y... Ah, por cierto. Y la que nos ha cobrado Natura me seguía por el canal. Así que te envío un beso. Muchas gracias por atendernos también. No sé si me verás por aquí porque me ha dicho que me seguías por Instagram. Así que... Igual por YouTube no me ves. Pero si me ves, muchas gracias por atendernos también. Voy a guardar... Además me ha dicho, eres mucho más guapa en persona. De yo. Gracias. A ver. Voy a encenderlo y ya os dejo porque me voy a sentar en el ordenador para seguir. ¿Qué tengo que hacer? Voy a seguir con temas de Reset & Go y de AP. A trabajar. No hemos ido a buscar a los peques porque he llamado a mi suegra y le he dicho, vamos a buscar a los peques y le dice, pues voy a hacerles pasta para comer. Y he dicho, pues entonces se van a querer quedar, seguro. Así que se han quedado a comer. Así aprovechamos nosotros al mediodía para trabajar a tope. Y ya después los pasaremos a buscar. Después de comer. Muy bien. Comemos tranquilitos. Aprovechamos a tope. Y ya luego vamos más tranquilos. Aunque si no ahora vienen ya y es muy difícil. Vamos, nosotros nos vamos turnando. Ya os lo he contado muchas veces. Nos vamos turnando primero a Diego, luego yo. Pero claro, ya estás pendiente de cuánto rato me queda. Para que se ponga Diego. O cuánto rato tú tienes alguna reunión, llamada, no sé qué, tal. Entonces se complica todo un poco más. Así que pudiendo, siendo que además se iban a comer pasta con tomate y carne. Que les encanta. Pues mira. Ahí están con los yayos bien a gusto. Yo me acuerdo cuando era pequeña. Que iba a casa de mi abuela. Bueno, sí, porque mi abuelo murió cuando yo, los padres de mi madre, mi abuelo murió cuando yo era muy pequeña. Pero sobre todo, me acuerdo cuando iba a casa de mi abuela que me encantaba. Y estaba ahí súper a gusto. O sea, de esto de que te consienten un montón. Bueno, y siempre hay que quitarme y no sé qué. Y nos llevan a un montón de... No sé. Es guay, ¿verdad? Los yayos. Yo me quedé sin abuelos muy pronto. La verdad. Qué penita. Mira yo muy pequeña. Mira que tuve abuelos, ¿eh? Entre unos y otros, tuve bastante. Tuve seis. Abuelos y abuelas. Pero se me fueron todos cuando yo era muy pequeñita. Así que no los puede disfrutar siendo más mayor. Oye, os estáis quedando sin batería. Voy a cargaros. He llamado a Diego para comer. Estaba trabajando y me ha dicho a comer. Que ha hecho la comida. Mirad lo que tenemos. Una hamburguesa y... Hoy no me lo ocurre mucho. Bueno, oye. Es que, a ver. No apetecía. Y esto se llama arroz de brócoli. Y viene a ser brócoli súper triturado con otro tipo de verduras. Una mezclilla. Está bueno y con especias. Esto es lo que vamos a comer. Diego con dos hamburguesas. Ay, he venido a por mis peques. Bueno, voy a... Acabo de aparcar. Los voy a recoger. Qué gracioso. O sea, María nos hace un montón de videollamadas cuando no está con nosotros. Es una pasada. Nos llama y nos hace videollamadas para contarnos cosas. Y esta mañana nos hace una videollamada y estaba yo trabajando. Y le digo, oye, ¿estás viendo a la Yaya? Un blog diario de la Yaya. Un video. Me dice, no a ti. Y yo, onda. Pues me parecía la misma voz. O sea, estaba escuchando la voz que se oía de fondo y pensaba que era mi madre. Y no, era yo. Es que es verdad. O sea, todo el mundo nos dice que tenemos la misma voz. Yo no me veo tanto... O sea, yo no veo el parecido, la verdad. Pero nos lo dice todo el mundo cuando nos escuchan por teléfono, por redes, demás. No sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Tengo la misma voz que mi madre o no? Yo no me lo noto, la verdad. Pero hoy me ha pasado con María, escuchando ahí de fondo. Bueno, voy a buscar a Liz Peques. Además, a tarde acabo de hablar con una amiga y van a venir a casa. Así que vamos a estar ahí un ratito. Dice que no van a estar mucho rato porque luego se van a su pueblo y entonces pues tampoco van a estar mucho rato. Pero bueno, así nos vemos. Echemos ahí una charlita y todo eso. Qué calor en cuanto apagas el aire acondicionado. Bueno, y es al mediodía. He estado trabajando. He comido nada más terminar de comer. Me he puesto a trabajar. Digo igual, pero no me he comido la carne, la hamburguesa. O sea, me he comido un trozo y es que no me sabía bien. Podéis creer, cada vez me gusta menos el sabor de la carne. No sé por qué, pero ni pollo, ni... Igual el pollo lo tornero más. Pero ternera, hamburguesas, así como suelo. Cada vez menos. Igual en hamburguesa con pepinillo, con tomate, lechuga y tal y con pan, sí. Porque se camufla mucho más el sabor. Y depende de donde la compres ni se nota. Pero en plan así, un filete o hamburguesa sola o filete de pollo y tal, cada vez lo tornero menos. No sé por qué, o sea, no me gusta. Me está gustando cada vez menos. Jamón serrano y eso sí. Jamón serrano, madre mía. Pero lo que es la carne así en plato, cada vez menos. Y el pescado, cada vez me gusta más. Sobre todo el salmón. ¿Y hay quién está aquí? Y Alejandro, ya estoy con mis peques. ¡Hola a mis peques! ¿Qué es el coco? ¿Qué? Y ahora. Ah, que lo has visto, ¿verdad? ¿Y peces? ¿Y peces? ¿Dónde nos vamos, Alex? A ver a Paula, ya te hago. Alex, ¿tenías ganas de ver a mami? Sí. Ahora nos vamos a casa. Le he comprado un regalo a Pluto. Y a mamá también, pero no se lo voy a decir porque es una sorpresa. Es que le va a encantar. Ya estamos por casita. Ya estamos completos. ¿Qué digo yo? Se acaban de ir nuestros amigos. Diego se va a ir a comprar. Le he dicho a Diego, ¿quieres que nos vayamos todos a comprar? Y me dicen no. Me voy solo. No voy solo, tranquilo. Así que ya veis. No nos quieres. No nos quieres contigo a tu familia. No, sí que os quiero, pero también me voy a ir a la compra. Pues eso, así que nos vamos a poner bañados. Venga, chicos, pues nos... ¿Puedo venir a Eski? Me voy a ir a Boabiel. ¿Puedo venir a Eski? Oye, nos bañamos en la piscicleta. Voy a escribirle a Mara, ¿vale? A ver si... La llamo. Toma, llámala tú. La Mara vecina. ¿Qué es esto? Ahí está, toma. Gracias, señora. Lo he apagado. ¡Qué es esto! Me ha pegado. Creía que iba a llamar a alguien. ¿Te has pensado que te había confundido? ¿Ha puesto una cara? A ver... ¡De terror! Pero no pasa nada, déjame, te confundes, te confundes, ¿ya ves tú? No, pero... Porque en lo último, me decía la guía, que cuando la chica les hablaba, era que te llamaba. Y esa chica que te llamaba a alguien a ese final. Estoy leyendo vuestros comentarios. Y si me junge nuevo, ¿qué dices? Me encanta. Se preguntan en el último vlog que si os gustaba más. Y si os gustaban más los vlogs, más los vídeos así como de tips, que son más fijos, que se están fijos, estoy sentada yo hablando. O una fusión. Me dice una chica. Cristina se llama, me parto. Los vlogs. Pues si me junge nuevo, ¿qué dices? Pero a mí me encanta verte natural en tu día a día. Eres genial, no me canso de ver tus vídeos. Mil gracias. Es que sois tan bonitas. Oye, esa chica, esa chica, ahora te está viendo en el vídeo. Un beso, Cristina. Muchas gracias. Mariela dice, me encantan los vlogs y también que contengan tips y consejos. Isabel Flores. Hola, Ani. No. Una fusión estaría genial. No. No de mí me parto. La verdad es que yo te seguía por los tips. Ay, mi cosa. Pero los vlogs. Me parto. Vlogs diarios, eres genial. Ay, gracias. A mí todo lo que me hagas me gusta. Me dice, ascensión. Muchas gracias. Bonitos. Bonitas, 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 bonitas. Que sois. Bueno, yo también hago un chico, ¿eh? Bonitos también. Mil gracias. Me encanta, alegros. Esto ya no queda. A ver, es normal, cariño. Es una, es que... Tienen dos. Esta y otra, que es rosita. Y es que, claro, es normal que si estáis todo roto usándola... Pero mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Como esta no funciona, porque esta se ha roto. No, cámbialo. Pon este. Ponlo aquí. Exacto, claro. Esta ya no queda, casi jabón. Pues lo cambias. Así. Lo que pasa es que es que hace ruido. Os quiero enseñar cómo hago las burbujas. A comen... ¿Cómo se hace así? A comenzar. No hemos apagado la cámara. Feliz, amiguitos. Llévalos, mamá. A una partísima. Ya hemos entrado en la piscina, me he dado una ducha, me he lavado el pelo también. Ahora se están bañando los peques. Y Diego... Diego está limpiendo la garaje, para no bañar. Llévalos, renova mi brillo. Mamá, ya salgo. Vale. Mi mamá me lo sé. Llévalo. Que le encanta limpiar el garaje, se pasa la vida. Sí, se pasa el día al día, hasta podía vivir allí. Ch, el garaje. Garaje. Está todo el día limpiando el garaje. Garaje. Buenísimos días, ¿cómo estáis? Son las 5 y 26 de la mañana. Y voy a leer. Voy a empezar a leer. Ya tengo por aquí mi cabecito. Y hoy es mi primer día de gimnasio. Decidí volver a apuntarme. Luego os contaré. Ahora quiero empezar a leer, a escribir. Y ya luego contaros eso. Pero no, pues empiezo ahora a hablar. Luego tendré menos tiempo. Así que, buenos días. Y vamos a ello. Ay, no lo podéis ver. Bueno, 6 y 29. Ah, bueno, en el teléfono. 6 y 29 de la mañana. Ay, no sé, no lo podéis ver. Me voy a quitar la sudadera porque tengo calor. Un montón, de hecho. Uf, pensaba que iba a hacer más fresquillo por la mañana. Es que en mi casa cuando me levanto por la mañana hace fresco. Me pongo la sudadera por eso. Que al final, pues es que, jolín, he dejado un poco de lado las pesas, ¿sabéis? O sea, hago mis rutinas en casa y demás. Pero, jolín, yo he sido de ir al gimnasio toda la vida. Vosotros lo sabéis. Y de meterme en unas sesiones de pesas tremendas. Y de repente lo dejas y el cuerpo lo nota. Entonces he dicho, voy a volver. Así que, me he preparado todo. No me he podido preparar todo tal y como quería. Porque fallo mío no me lo preparé ayer. Muy mal a mí. Y entonces, hoy por la mañana, me lo he preparado todo de aquellas maneras. O sea, me falta, por ejemplo, la bolsa que yo llevaba, el necesercito que me llevo yo para el gimnasio, para meter los auriculares, las llaves y demás. Y entonces, pues bueno. Pero bueno, oye. Primer día. Vamos a ver qué tal se nos da. Ya, de momento, está llegando un montón de gente a estas horas. Porque estas horas que son muy buenas. A mí me gusta mucho entrar por la mañana a primera hora. O sea, para mí es la mejor hora, la verdad. O sea que... Vámonos. Voy a ver. No sé por qué me saco todo. Si es de tal. Voy a utilizar... Ahora voy a tener que ir a recepción para que me den la fichita. O la tarjeta o la pulsera. Y ya está. Venga, 6 y 32. Vámonos. Y se hizo de día. Muy bien. Lo único que... Hoy iba a hacer elíptica. Digo, voy a hacer elíptica que para las rodillas y tal. Está muy bien. O sea, y además hoy ya no me duele. O sea, fue ayer. Hoy ya lo llevo bien. Pero bueno, igualmente el correr para las rodillas, como que las rodillas sufren más. Y digo, voy a hacer elíptica. Que eso sufre menos, haces cardio y tal. Y de repente... O sea, no están los auriculares en la funda. Y yo sin auriculares no puedo hacer. Cuida, cuida, cuida. Oye, qué nervioso. Tranquilo. Tranquilo. Desayuno. Desayuno. Una tostada con huevo y especias. Este pan lo compró ayer Diego y me ha encantado. Lo compró por equivocación. Porque lleva semillas pero es sin gluten. Yo como gluten, o sea, como pan normal. Pero lo compró ayer porque vi que llevaba semillas. Y cuando lo probamos dijimos, ostras, pues está muy bueno. O sea, porque es compacto y para las tostadas funciona genial. Este es, de Mercadona. Por si lo queréis probar, la verdad es que está bastante bien. Duchada, cambiada, ya arreglada. Mis peques se acaban de despertar hace muy poquito. Así que voy a prepararles el desayuno. Oye, todo muy bien de tiempo, ¿eh? Todo perfecto. Y Diego se ha ido al gimnasio ya hace bastante rato. De hecho, yo creo que estaré ya a punto de llegar. Estaba pensando y digo, pero que he grabado mucho. Igual ya tendría que despedirme y empezar uno nuevo. No hoy, sino igual mañana grabo. Otra vez. Venga, que estoy a tope. Que estoy a tope. Es que me estáis animando mucho. Con todos vuestros comentarios y todos vuestros mensajes. Bueno, que muchísimas gracias. Ah, antes de nada. Este collar que me habéis preguntado muchísimo. Este es de Pandora. Fue un regalo por mi cumple. Este de aquí. Este. Es muy chulo. Y ahora ya sé. Que me despido. Que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal. Seguidme también por mi cuenta de Instagram. Que os voy a dejar por aquí. Os mando un beso. Y como digo siempre. Feliz día, semana y vida. ¡Mua!